Ya me encuentro con la artista más grande que hemos tenido aquí en el programa En Boca de Todos. Melanie, bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén súper bien. Bienvenida, Meli, de aquí en Boca de Todos. Dios mío, yo estoy asombrada con esa niña. Yo no había tenido la oportunidad de hablarle y de escucharla personalmente, pero me sorprendo. Melanie, yo necesito por favor que le mandes un saludo a Genesis Valentina, que mi hija, que ella es amante a tu programa. Hola, hoy le quiero mandar un saludo a Genesis Valentina. ¿Cómo estás? Una diva, una divaza. Es una divaza, divaza. Bueno, Melanie, a ver, descríbete, ¿quién es Melanie? Melanie es una niña muy carismática que le encanta hacer muchos videos y hacer reír a todo el mundo. A ver, Melanie, y bueno, ven acá. ¿Desde cuándo actúas? A ver. ¿Desde cuándo actúo? Sí, ¿desde cuándo te... ¿Desde cuándo haces esos videos? ¿Desde cuándo haces esos videos? Desde bebé. ¿Desde bebé? ¿Desde que naciste? Sí, yo nací cuando naciste. ¿Es que naciste para hacer videos? Sí, obvio. Ah, por supuesto, por supuesto. Y ven acá, ¿y en quién te inspiras? A ver. ¿En qué me inspiro? Sí, para hacer los videos. Me inspiró en... ¿En tu muñequito? ¿En tu perrito? ¿En el qué? A ver. Me inspiró por toda mi familia, por mis seguidores, o sea, por todo el mundo, por todo el mundo. Ay, un beso para los seguidores de Melanie. Un beso. Melanie, pero cuéntanos algo. ¿Tus padres te mandan o tú lo haces porque naciste con esa naturaleza, la naturaleza te naciste con eso? Yo nací con eso. Mis padres no me mandan, o sea... Ah, ok, perfecto. Ella es al contrario, ¿cierto? Ajá, a mí la que me gusta. A ver, no, tú mandas a tus papás, ¿no? Sí, a que me graben, obvio. Ok, perfecto. Pero rico que te apoyen tus papitos, ¿ah? Sí, muy rico. Oye, Melanie, ven acá. A mí uno de los videos que más me marcó fue el del cobradiario. ¿Tú qué le dices al cobradiario cuando llega a tu casa? Porque tú eres el que lo atiende siempre. Sí, pero no lo puedo decir porque de pronto puede estar viendo esto y... Miércoles, miércoles. De pronto puede estar viendo el canal y... Pero no, pero no, dinos aquí, dinos aquí, ¿qué le dices al cobradiario? Andrea, no lo puedes decir, pero nos puede estar viendo o imagínate. ¿Qué le dices al cobradiario, mejor dicho? A ver, no, no, pero cuéntanos, ¿qué le dices al cobradiario? Con mi abuelita, porque mi mamá... Mi abuela nuestra se fue donde mi tía Yuli. Ay, no, tan bella. ¿Y cómo te ha ido con tu grupo de trabajo? A ver, porque ya ella es toda una empresaria, actriz, empresaria, emprendedora, mujer, luchadora, empoderada. ¿Cómo te ha ido con tu grupo de trabajo? Súper bien, excelente. Con la Perry, con Papi Wailo, con el Pepo. Con el Brian. Con el Brian. Con el Brian. A ver, ¿y quién te trata bien? ¿Cuál de todos te gusta más? ¿Cómo te trata? Este, es Willy. Es Willy. Ah. ¿Y tus compañeritas en clase, qué te dicen? Este, no sé porque todavía no he entrado. Ah. ¿Pero y el año pasado? No, ya no tanto porque ya me conocían, antes de hacer videos ya me conocían. Ya, ya, ya. Y ahora que eres súper famosa, entonces. Ah, y en el barrio, a ver. En el barrio, ¿qué te dicen? En el barrio. Por, o sea. Las chismosas, las chismosas del barrio. Tú sabes que, ajá, siempre hay una que otra, tú sabes. Ajá. ¿Qué te dicen? A ver, cuéntanos, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? No puede hablar, no puede hablar de eso. Sí. Porque sos un fan también, vamos a estar de acuerdo. Pero cuéntanos el reconocimiento que tuviste ahorita. Cuéntanos ese reconocimiento que te dijo. Reconocimiento. De Diego. Sobre mi placa de YouTube. Ah, tiene placa de YouTube. O sea, mejor dicho. Y esa placa de YouTube es de Dios y de todos mis seguidores, porque gracias a ellos estoy así. Estás así regia, mi amor. Ay, maravilloso. Mira, Melanie, yo te tengo una fotico por ahí. ¿También? Sí, una fotico, Melanie. Ay, ya me hace llorar a Melanie. Vamos a colocar la fotico de Melanie. Explícame esa fotico que tienes ahí, Melanie. Vamos a colocártela en pantalla, ya la vas a ver. A ver, que se la muestren, a ver. Ajá, cuéntame. El bochorno, ¿ustedes de dónde sacaron esas fotos? ¿Por qué se los mandó a ti? Ay, imagínate quién nos las envió. Tu mamá. No, no fue tu mamá. ¿Quién crees que la haya enviado? Aparte de tu mamá. ¿Te hizo pasar el bochorno? Sí, porque ella es la única que tiene esa foto. Pero te ves bella, hermosa. Ahí recién bebé, que hacías los videos ya. Lo que pasa es que yo me meto siempre en las habitaciones de todos, los artistas. Y como tú eres una artistaza, una artistaza bien divina, me metí a tu habitación y te robé esa fotico. ¿Y cómo si de bebé tú no me conocías? Bueno, pero por lo menos por fotos. ¿Por fotos? Sí. La buscaste en el Facebook. Ah, tú no quieres esas fotos que te las saquen del Facebook, o sea, no, qué boleta. Pero mira, vamos a ver un videíto de Melanie, para echarnos arriba un ratito. A ver, un videíto. Peto, 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 peto marfino. Ey, que toco calor, Pablo. Esa vale. Ey, pero va con un raspadito bien bacano. Ya ando más que burro viejo. Ay, hay vaina. Peto, peto, peto. ¿Lo ha hecho con mi pizza? Esa vaina. Pues niñita, tú con esta sopa vas a vender peto caliente. ¿Cuánto peto vas a comprar? Peto, pelajita, tú con este calor tienes que vender una limonada. Raspado, algo. ¿Cómo te ocurre a ti con este clima? Pumpe, pelajita, pa'lante, mueve pa' allá. ¿Para dónde? Si compras limonada, le compras toda la jarra. ¿Querías limonada? Limonada tendrán. De esta limoneta más que asegura. Ahora me hago las platas. Limonada, limonada, hecha con limones frescos. ¡Nada! Levanta, pelajita. A ver que vendí limonada, pues tú estás frío. Tú eres loca, tú sabes. A ver que el peto caliente se cocava hasta candela. A ver, ¿ahora qué me van a coger de pa'l? Que me van a coger de pa'l. Me van a coger de pa'l. A ver, estoy en casa de una pa'l. Me van a vender petos. Un peto, pelajita. De frío hay que vender limonada. ¿Saben algo? Se la voy a regalar. Porque estamos en el mes del amor y la amistad. Uy, venga, uy, venga, uy. Me lo llena, me lo llena Me lo llena Para que la próxima vez no sean tacaños Mira, tuve buenísimo Oye, Melani, ¿esas ocurrencias son tuyas? Obvio Obvio No, qué capacidad ¿Con quién compartiste ahí? ¿Con quién? Con Willy Canalla, con José Batista y mi papá Les mando saludos Ah, pero tu papá también es actor Eh, no, no, no Actúa allí, ¿no? Sí, poquitico Un poquitico, tú le estás enseñando Sí Bueno, mi amor, regálanos un saludo a todos Al Boca de Todos Y que te sigan a través de tu cuenta Bueno, les mando un saludo a todos los de Boca de Tolo El mejor programa de cara de Cartagena Sí, el mejor Bueno ¿Dónde te podemos conseguir? ¿En tus redes sociales? En Instagram, Melani Díaz Canoles En Facebook, Melani Díaz y sus ocurrencias En YouTube, Melani Díaz y sus ocurrencias oficial ¡Wow! Yo no tengo página de YouTube Bueno, a mí me pueden conseguir como Andrew Caro 13 en Instagram Y Andrea Molinares en Facebook Bueno, y mis redes sociales Mi Instagram es Brushmark Y mi Facebook es Brushmark Briseño Bueno, quiero darle las gracias a todos Gracias, Melani Hermosa Por venir al programa en Boca de Todos Y a todos los que se conectaron el día de hoy Un beso, un abrazo gigante Los quiero Quiero darle los agradecimientos a todo el equipo de producción Que hace posible el canal Este programa número uno de aquí de Cartagena En Boca de Todos A mi querido camarógrafo Andrés Burgos A nuestro queridísimo máster Rafael Quiroz A nuestra queridísima y temible productora Andrea Martínez A nuestro director general Jesús Chávez Y a nuestro gerente general Juan Carlos Blanco Un beso gigante Los quiero Nos vemos mañana Chao Mami, ¿para dónde vas? Mami, voy para la peluquería Pero no me demoro Te portas bien Mami, ¿qué va? Melani, allá no te quieres Tú siempre te portas mal y dañas algo Mami, si yo soy un angelito No, no, no Para allá no puedes ir Melani Ya te dije que no Mami, yo me hago todo Yo te lo juro Llévame Ah, bueno Te portas mal y te pego duro Vamos Es que me dijiste que te vas a votar bien Y me hagas pasar pena en esa peluquería No sales más conmigo Eso te lo estoy diciendo Sí, mami, me voy a votar Bueno, pues eso espero Buenas Melani, me hacen el favor Que te sientas aquí juiciosita Como me lo prometiste Cuidado y te paras Sí, mami Bueno Ay, nena, pero que me vas como juiciosita, ¿no? Cuando quieres se porta bien Pero uno nunca sabe con ella Unos momentos después Usted no está viendo lo que está pasando por ahí ¿Qué pasó, mami? No, no, te lo dije que te pasó rápido No me voy a dejar caigar Mami, cuidado Que esa mamá aquí te pesa Me va a dejar más Mira, pedazo, pedazo ¿A quién te vas a llamar por ahí? A quién estás, familia Porque tú aquí no me vas a matar